ahora vamos a ver citrina o limón igual en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en nueva base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a limón y nos recomienda entre un 2 y un 4 por ciento ya tengo aquí vamos a verlo wow qué rico bueno ese es el sabor del limón con un toque pero muy muy leve de de azúcar y es un limón ácido y de 10 de estos tres últimos aromas de 10 madre mía vais a decir joder macho que todos partidón de 10 os digo que este limón os va a encantar no es un sabor que sea muy potente o sea no es un limón de estos dos potentes lo que más notas es la parte cítrica o parte ácida del limón mientras un poquito de amargor y es que está cojonudo cojonudo y el puntito ese de dulzor me hace vamos alucinante alucinante esto para pues un bizcocho o para si sobre todo para un bizcocho o para un gin por ejemplo un gin tonic el sabor que va a dar es flipante otro que para mí yo lo tendría en mi cajita de alquimia desde luego desde luego ya te digo ya